En IPS siguen faltando medicamentos. Reconoce la propia directora, la doctora Liz Mesa, quien significó que los medicamentos han sido modificados en el caso de los diabéticos. También para los crónicos, generalmente a partir de los últimos días de cada mes, ya están faltando algunos que otros productos. Sin embargo, significó que con el aumento de los asegurados en la zona norte del país, se requiere de una ampliación para que los medicamentos lleguen en su totalidad a cubrir a los pacientes y asegurados. Siempre el movimiento es mucho acá en IPS todos los días. Siempre digo que es una institución que no para 24 horas, son las necesidades, y hay que estar ahí para poder dar solución a lo que se pueda. Creo que muchas veces la gran parte podemos y hay una parte que no se puede, y es importante, aunque sea escucharle, guiarle, para poder llegar a lo que la gente busca y viene pidiendo. Muchos déficits, pero también muchos adelantos. Lo que siempre se reclama, el tema de los medicamentos. Sí, sabemos que nuestra población creció mucho de asegurados, eso también, nuestros jefes de área interior están al tanto. Se hacen los pedidos, siempre en esta fecha más o menos ya van terminando, pero entre 24 y 25 es la llegada de nuestros medicamentos, donde generalmente, actualmente estamos bien. Es prácticamente ínfimo lo que falta en comparación a otros tiempos que teníamos más déficit, por la cantidad también de profesionales que llegaron y con ellos se amplió la cobertura de medicamentos que antes no llegaban hasta acá. Ahora estamos abriendo lo que es la parte del programa de diabetes, ya con una especialista en la cabeza, la doctora Dayana Ferreira, y otros colegas que se han capacitado en el tema del programa de diabetes, que fue un programa, para decirle, un poco cerrado, porque no fue abierto para todos, hicieron la capacitación y son las personas que están altas para poder seguir, porque se llevan también ciertos protocolos que no solamente es criterio del médico, sino es criterio general que tienen que llevar cuando ya se trabaja con el Instituto de Previsión Social. ¿Están previendo justamente los medicamentos para los diabéticos? Asimismo hay nuevas insulinas que se van a estar dando. ¿Pero se tiene ahora o no? A nivel país se cambió la insulina, a nivel país hubo un cambio de la argina que antes venía, la Lantus conocida, ya no va a venir, es otra la que va a estar viniendo, y entonces es una nueva presentación, se está haciendo real el agendamiento para poder dosificarle y ver cuántas lapiceras va a usar, ¿verdad? De que va a haber, va a haber, ¿verdad? Pero es a nivel país el cambio de la insulina en el Instituto de Previsión Social. ¿Y otros medicamentos que también se requieren, sobre todo las personas que son, digamos, pacientes crónicos? Sí, como le digo, los crónicos generalmente se están dando en esta fecha entre el 20 hasta el 24, son casi una semana lo que tenemos los medicamentos que van acabando, pero es propio, se debe cadastrar y generalmente esperar que venga después el 25. Hacer la ampliación del medicamento no se hace por mes, eso tiene sus meses, ¿verdad? Uno cadastra, después se hace la ampliación, tiene que esperar otra vez entre cuatro a seis meses que haya un nuevo aumento, por eso muchas veces no es que, por más que falte ese mes, no es que faltó porque, sino porque aumentó la cantidad de asegurados que hay.